¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? ¿Y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población. Elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija. Y no que todo es impuesto, es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. ¿Con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo? De parte de la población para ser nombrado obispo. Fue nombrado al dedo, desde el Vaticano. De parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales. Así eligen al Papa, un grupo de cardenales. Hablando de presos políticos, hay un señor ahí, que sale continuamente dando declaraciones. Un señor con una cara bastante brava. Pareciera un perro bulldog de esos bravos. ¿Cómo se llama el tipo este? Se llama Brian Nicholson. Él acá de rato está ahí ladrando. Lo han puesto a ladrar. Ladra contra Cuba, ladra contra Venezuela, ladra contra Nicaragua. Eso lo han puesto al pobre negro. Y bueno, como que fue bien escogido, porque realmente tiene un rostro. De perro bulldog. Sí, un parro bulldog ladrando ahí. Y pidiendo por los presos políticos en Nicaragua. Y pidiendo, exigiendo la democracia en Nicaragua. Y... ¿Cómo se les olvida? ¿Cómo se les olvida lo que tienen en casa? Los Estados Unidos. ¿Cómo se les olvida? ¿Cómo se les olvida? ¿Cómo se les olvida? Gracias por ver el video.